¡Ay, Dios! ¡Primero! ¡Estoy bien con esto! ¡Ay, no! ¡Estas muchos ya se van! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Se puede sentir el movimiento del puente por la fuerza como viene la creciente del río Cumbasa. Un vecino moralino, quien vio cómo las aguas del río amenazaban con desbordarse, temía que algo podría suceder e hizo un llamado a las autoridades. Sí, debe estar acá la policía, el serenato, digo, alguna autoridad respectiva para que controle, poder pasar, etc. Este pueblo no debe estar pasando ya, no, porque el puente se siente el movimiento, cuando se choca los troncos, las piernas, ¿no? Es muy peligroso. ¿Qué decirle a las personas que viven a la ladera de los ríos? Sí, tener mucho cuidado, porque siempre que crece Cumbasa, los vecinos que viven en el caso Cumbasa, siempre inundan. En el caso del sector, solo por asentamiento Cumbasa, siempre inundan y ahorita están pidiendo auxilio a la gente por ahí. La lluvia continuaba y el río seguía amenazante. Existía temor de que el puente pueda debilitarse. Hasta el lugar llegó el alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín, quien incluso habló del posible cierre momentáneo del puente. ¡Gracias!